Oiga Bahía San Juanico, Bahía San Juanico, Colonia La Paz, una persona sin vida, a consecuencia de una agresión, una agresión a balazos, solamente se ven patrullas, se ven unidades, se ven gentes caminando, corriendo, y bueno pues estas agresiones múltiples que se dieron esta tarde, en los Unidos de Zacatecas, pues deja como saldo una persona ya sin vida aquí en el lugar, parece que es ahí, se concentran ahí en ese, voy a hacer un poquito más para acá, se concentran ahí, justo ahí, y si esa es la calle miren, entonces quiere decir que está ahí donde está esa patrulla atravesada, le damos vuelta a la calle, para ver, aquí se reporta ya una persona sin vida, una persona sin vida en el lugar, y justamente esa es la calle, esa es la calle Bahía San Juanico, esto es debido una agresión, una agresión a balazos, aquí en este lugar, Colonia La Paz, de Fresnillo de Zacatecas, donde se suscitan estos hechos, hechos violentos, hechos que fueron múltiples las detonaciones en diferentes partes de Fresnillo, y pues aquí vea, está la situación donde queda una persona sin vida, después de haber sido agredida, con los proyectiles que dispararon un arma de fuego, esta es la Bahía San Juanico, por aquí es donde se suscitaron estos hechos, comentan que allá dentro de ese domicilio, la entrada es donde queda, el cuerpo de esta persona que fue acribillado, parece que estaban en una reunión como de un sepelio o algo así, y pues aquí tenemos a la autoridad aquí en la zona, resbordando el área, allá atrás de esos vehículos es donde queda el cuerpo sin vida de las personas.